Adolescentes de 10 que hoy concluyeron su educación secundaria en la municipal Jicotenca de Iba sostienen que la falta de metas es el primer obstáculo para no obtener un excelente promedio escolar. Guadalupe Villanueva Cuellar considera que para lograr el promedio de 10 con el que egresó de la secundaria fue fundamental el apoyo de sus padres. Buscar una meta, tal vez no, tal vez aún no las tienen bien plateadas, sobre todo mis maestros que son los que me ayudaron a cumplir esta meta, pero sobre todo mi papá y mi mamá. ¿Qué representaron el apoyo de tus padres? Pues apoyándome con mi material, ayudándome con mi autoestima, con mis trabajos, apoyándome con trabajos como de información cívica y ética. No porque nos apoyamos todos en mi casa, todos somos muy unidos. Diego Alejandro Jaramillo Arellano sostuvo que se debe también reconocer el esfuerzo de los maestros. Pues el esfuerzo que uno da y pues más sin embargo el esfuerzo que los maestros le dan a uno para seguir triunfando como alumno aquí en esta escuela. ¿Qué crees que a veces le falta a tus demás compañeros para lograr esto? Pues yo creo que el sentido, el saber que lo que estamos haciendo aquí es muy importante porque nos forja como jóvenes que esperan un futuro de éxito. ¿De aquí hacia dónde vas? Pues a nivel preparatoria y pues continuar mis estudios. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cuál es tu futuro académico? Pues seguir estudiando y pues tener una profesión. De esta forma festejaron los alumnos de la secundaria Jicotén-Calteiva al concluir su ciclo escolar 2013 y despedir a la generación de tercer grado que continuará estudiando el nivel medio superior, muchos con altas expectativas. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.